Muy bien señoras y señores, estamos de vuelta en el programa Queremos agradecer de una manera muy especial a Pollería Benjur Claro que si, 39 años a su servicio en Pucalpa Salvador Allende con avenida Centenario Claro, Pollo a la Brasa con su tacachito, Mela Mela Ya no ya, claro, alguna vez has comido Pollo a la Brasa con tacacho mi querida No Mauricio, no En Pollería Benjur la encuentras Si, 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 de verdad Saliendo de aquí, nos invita el pollito Bueno yo, yo no, Yulay nos va a invitar Ah, Yulay, ah bien ahí Te pasaste Yulay, no esperábamos menos de ti, así es Oye, para que no te he discutido hermano, porque a mi no me gusta el problema Yo le invito a la Pollería, a toditito la producción Dos soles de hueso comemos todos hermano Muy bien señoras y señores, quiero agradecer de manera muy especial A la esquina del movimiento, la esquina del sabor en lo que concierne a rock La esquina de la gente farandulera, la gente chévere, la gente pilas En esa esquina donde que ponen cumbia No, 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 para nada Cero cumbia, cero chacalón, cero grupo cinco Ahí está este, ¿cómo se llama? El peso pesado del arpa ¿Del folclor? Del folclor Nada, nada hermano Full rock señoras y señores Ahí está En la esquina, Comandante Barrera 701 Ahí ustedes van a escuchar buena música Los jueves rock en vivo Y este jueves no ha sido la excepción, he estado en la esquina Yo te dije que iba en la esquina Ya, sí, ahí te voy a pasar en la esquina Me iba a la esquina Pero sin embargo tú como eres una chica medio monja No sales, te quedes metida en tu casa ¿Cómo que medio monja? Medio monja ¿Cómo que medio monja? No sales, no sales de tu casa La monja creo que está ahí al costado, me parece A ver, ¿cómo es? Muy bien Antes de presentar a una chica encantadora Los cherries de mi amigo Leili Batislin Oye, mi querido Mauricio Martínez Oye, queremos agradecer y también hasta ¿Cómo se llama? A ver, a ver A los papis que están de cumpleaños Oye, a mi jefe hermano El gerente de desarrollo social Del municipal distrito de Mandantay El señor Lener Pérez Collazo Nos ha invitado a la producción a su cumpleaños Saliendo de acá, vamos a ir a comer hermano Toda la producción Efectivamente, así es Inclusivamente él me ha dicho Tráeme la producción No se ve que hay un pata que Toma pa' ese vikingo Él se quedará hermano Y a la fábrica Donde todo cuesta menos Señor, señorita, jovencito Quiere vestirte bonito y barato De frente a la fábrica hermano Porque la fábrica está botando La casa por la ventana Y gracias también a Calzado Stings Calzado Stings Donde que viten los artistas Como tú Mauricio Así como ese zapato que está Por favor, poncheme el zapatito Gracias a Calzado Stings Ahí está también A ver, poncheme por favor Ahí está Ahí está Ahí está, muy bien Y esta semana viene Nuevo modelo O sea, nuevo modelo Y exclusivamente a zapatos Calzado Stings Así es, muy bien A ver, a ver Mauricio Cuéntanos A quién nos va a visitar Un ratito Y quiero un beso A mis hijas Que están viendo el programa En mi casa Porque no hay nadie A mis dos hijitas bonitas A mis princesas A las chicas Que me van a traer plata Más adelante Muy bien Un beso para ellas dos Bien, señoras y señores Presentamos a continuación Gracias a Refrescos la peruanita Lejía reluciente A una guapa chica Que es de este canal Claro que sí Claro que sí Señoras y señores A una guapa chica Que es de este canal Y por supuesto Presentamos A la guapa y encantadora Cintia Macero Echa pa'lante Echa pa'lante No pides pa' atrás Ni que es tarde Para volver a empezar Ahí está la guapa y escultura Cintia Macero Para la cual Le dejamos con el micrófono Aquí Señoras y señores Presentamos a Cintia Maciada Es un gusto Es un gusto de saludarla Señorita Cintia ¿Cómo está? Le dejo su programa Hola, hola Muy buenas tardes Acaba de empezar el programa Antes Agua Bella Antes Bella Bella Ahora Al cementerio Ahora Antes eras Agua Bella Después Bella Bella Ahora eres Agua Jera Agua Jera Con todo respeto Que se merecen Entonces Empieza el otro programa Nuestro programa Ahora empieza Con Pilar Radio Bank Con Telechaya Con Tarikaya No, Tarikaya no Con Torres Acabo de llegar Disculpen que A todos los televidentes Tengo que estar Viajando Ay, yo viajo y viajo Señorita Cintia Macero Señora Cintia Macero Ahí está su modelo Por favor Llámale para que Esté a su lado En estos momentos Yo sí Yo pido Con todo respeto A todos los programas El hombre Cintia Escultura Pocho Boom Ahí está Nuestro Modelo Pasagoncia Qué buena Qué buena Está tu modelo Acá mi amor Con todo respeto Qué regalo tenemos Para regalar Raymat Y Polos Me van a disculpar Me van a disculpar Con todo respeto Que se merecen Con qué cámaras Son 14 o 15 Perfecto Con todo respeto Que se merecen Se acuerdan de mi modelo Pero ahí está Tenemos Pilar Rayovac Tenemos Ahí en estos momentos Empieza al 5 7 8 8 8 7 Llamen Y aquí Les damos Sus prendas Aló Muy bien Así es Llamen al 5 7 8 8 8 7 El programa Atrévete Con Cintia Macero Adelante Cintia Aló Aló Ay mucho gusto Gracias por llamar Con todo gusto ¿Cuál es su nombre? Jaimito Vázquez Jaimito Vázquez Jaimito Vázquez Con mucho cariño Mi amor Ay no Usted sabe que Usted en estos momentos Por esa llamada Acaba de ganarse Sus pilas Rayovac No Rayovac En el próximo programa Vamos a regalar Todo lo que se viene De De Chaya Se viene también Culacuras Ay Regalos que vienen Ay no Dios Pero No me lo digo Corazón lindo ¿De qué parte Nos llamas? De Asentamiento Humado Nueve de Octubre Nueve de Octubre Ay como nos ve Como nos aprecia La gente Ay no mi amor Entonces Se ha ganado Sus pilas Rayovac Y sus polos Rayovac Usted puede venir Al canal O puede llegar A José Galvez Dos ocho siete Y pregunte Por Yulay Ahí le entregarán Sus pilas Rayovac Y sus polos Mi amor Y seguimos Con la siguiente llamada Muy bien Atención Señorita Sintia Bacero Tiene que Llamar al Cinco siete Ocho 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 siete Estamos recibiendo Llamadas telefónicas Aquí en su programa Continúa llamada Tango Ajarama Me ayuda producción Por favor Tango Ajarama Tango Ajarama Con todo corazón Lindo lindo Tú acabas de ganarte En estos momentos Cuatro pilas Y tus dos polos Usted se acerca A Jirón José Galvez Dos ocho siete Y pregunte Por Yulay Anchony Y ahí le estamos Entregando sus polos Y sus pilas Y si puedes llegar Antes de las siete De la noche Acá En canal diecinueve Les estamos entregando Sus premios Ok Muy bien Seguimos con las llamadas Ok Muchísimas gracias Muy bien Señorita Sintia Bacero Aquí tenemos Otra llamadita También Que nos comunican Al cinco siete Ocho 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 siete Aló Perra ¿Qué? Ay ¿Me han dicho ¿Qué? Perra ¿Cómo? Ay Guau 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 Listo Pero por qué Me dicen así Yo no soy así Por favor Con todo respeto Les digo a todos Los televidentes ¿Cómo me van a decir así? Quiero que la próxima llamada Me digan Que es lo contrario Por favor Bueno Son llamadas telefónicas A veces que entra Señorita Sintia Bacero Como es un programa en vivo A veces no se puede Pues no se puede A veces con esto Definitivamente Pero por supuesto Estamos en vivo Pero vamos a la siguiente llamada Telefónica Cinco siete Ocho 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 siete Aló Aló Ay se me cae Muy buenas tardes Ay no corazón Yo lo único que te puedo decir Una cosa bien simpática Tú eres mujer Y yo soy mujer ¿Por qué? ¿Por qué me insultan Estos hombres? Ay disculpa señorita Cintia Te quería decir algo ¿Por qué mejor no te ha muerto La partera? Ay no Me quiero morir Por Dios Bueno Al parecer el programa Entra en un proceso De llamadas Insultante Señorita Sintia Bacero ¿Qué está pasando Acá en el programa? Corazón yo no sé Yo no entiendo Pero Pero si yo les quiero a todos Mira Vamos a Esta llamada Esta llamada Debe ser mejor Aló Ay aló Bueno esperemos Que esta llamada No sea insultante Por favor Muy buenas tardes Le habla Cintia Macedo Tú 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 Tenemos siguiente llamadas Señorita Sintia Que sea la última Por favor Porque ya salgo Del aire Del aire Aló 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 Buenas tardes Buenas tardes Aló Y ya pues Aquí El Quirón En Matissea Pues Hay como Me reconocieron Estúpido Bueno queremos No Pero estamos en el aire En este momento La secuencia De Cintia Macedo Estamos tratando De ver Por qué Los hombres Algunos otros Bueno queremos ver Señorita Cintia Macedo Por favor Comunícalese A tus enamorados Que no llamen A la hora del programa Por favor Con todo respeto Señorita Cintia Macedo Por favor Dile al señor Que está al aire Que es tu marido Que no llame A esta hora Pues tú está bajando Por favor Por favor Tenemos el mismo horario Ese es el problema Ahora no sé Si llaman De otro canal De este canal Pero de todas maneras Yo le mando un beso A todos los demás Que me dicen ¿Sabes qué? ¿Qué me han dicho? Siguiente llamada telefónica Aló 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 Yulai Yo pues el plane Yulai No sé Ay no